El invierno volvió a hacer estragos en el departamento de Antioquia. Los municipios de Remedios, Segovia, Caldas, se vieron afectados por las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer, que generaron diferentes deslizamientos. Bueno, son más de 30 familias las que han resultado damnificadas en tres municipios del departamento, como son Segovia, Remedios y el municipio de Caldas, donde varios deslizamientos de tierra produjeron impacto sobre varias viviendas. Así como en el municipio de Caldas, dos quedaron completamente destruidas. En el municipio de Segovia, tres viviendas son afectadas, impactadas por un deslizamiento de tierra. Un menor de 13 años de edad murió tras quedar sepultado en un deslizamiento de tierra en el municipio de Segovia. Hay un menor de edad fallecido de 13 años en el municipio de Segovia por causa de un deslizamiento que tapó su vivienda y desafortunadamente no se pudo lograr rescatar a tiempo y allí pereció este joven. El director del DAPAR, John Freddy Rendón, informó que ya se aproximan las nuevas temporadas de lluvias y que para este fin de semana se esperan lluvias en diferentes municipios del departamento de Antioquia.